Una de las prioridades de Fabiola Alaniz, próxima diputada del Congreso del Estado, es legislar para establecer en Michoacán un sistema estatal de cuidados en apoyo a las mujeres para que estén en mejores condiciones de sortear la vida cotidiana. Aquí en Entrevista Exclusiva lo explica. Y un tema que vengo trabajando desde hace años tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de cuidados, de promover, digamos, una iniciativa con presupuesto para que las mujeres estén en mejores condiciones de sortear la vida cotidiana. Porque, bueno, les pongo un ejemplo muy sencillo. Las mujeres recaen, sobre los hombros y el trabajo de las mujeres recae, mayormente el cuidado y la crianza de los hijos, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad. Entonces, esto resta posibilidad a las mujeres de mejorar su formación, de buscar un empleo mejor remunerado. Hay estudios, digamos, importantes sobre el impacto que tiene esta carga de cuidados en la vida de las mujeres. Y entonces necesitamos avanzar en un sistema estatal de cuidados para garantizar espacios suficientes públicos en donde puedan ser atendidos los adultos mayores, las personas con discapacidad, las niñas y los niños.